¿Quién vive? ¡Viva su nombre! ¡Aleluya! Cristo es el Señor, amén. Ahora hermanos, vamos a pasar en el tiempo maravilloso que es darle los tesoros al Señor, amén. Aleluya, para eso vamos a invitar a la hermana Gina. Y a la hermana Richette. Santo es el Señor, amén. ¡Aleluya, Dios! Aleluya, Señor. Mujeres, ¿cuántas mujeres quieren ungirle los pies al Maestro? ¡Aleluya, Dios! 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 ...dándote gracias porque hasta este momento nos has permitido, Señor, darte un poco y todo lo mucho que nos das, mi Dios amado. Vengo pidiéndote que seas bendición de esta sufrida y a cada uno del que dio y al que nos pudo dar, Señor, bendícelo igualmente. Señor, bendiga al día, mi hermano. Señor, bendiga al día, mi hermano. Amado Padre, que vistas en gloria, venimos delante de ti, Señor, nuevamente, Padre, dándote gracias porque ya te adoramos, te exaltamos, te honramos, Señor, te bendecimos, Padre, en esta hora, Padre, venimos presentarnos, Señor, a la sierra que trae tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, te vengo pidiendo, Padre, que seas tú, Señor, hablando por medio de sus labios, Señor, pásale el carbón encendido, Padre, para que tu palabra, Señor, sea santa, mi Dios amado, en el nombre de Jesús, te pedimos, Padre, que abra nuestros oídos, Señor, nuestro corazón, Padre, que esa palabra la podamos atensorar y no quedarnos con ella, sino ponerla por obra, Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos, Padre, que nos abra nuestros oídos espirituales, Padre, nuestros oídos espirituales, Padre, para saber qué nos vas a hablar, Señor, declaramos, Padre, que esa palabra es para nuestra vida, Señor, de bendición, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, mi Dios amado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, amén y amén. Santo, amén, 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 amén. Santo, amén, amé, amén, amén, amén. Sapa, amén, amén. Santo es el Señor. Нет. Santo es la palabra del Señor. Yo les bendigo, amados y hermanos y hermanas, y hermanas, bendito es esta noche, me gusta otra manera de estar aquí, una vez más, ¿verdad?, visitándoles, y esta vez, ¿verdad?, también compartiendo la palabra del Señor. Es un privilegio hermoso estar con ustedes aquí, ¿verdad? Ver que hay muchas mujeres y también muchos caballeros entre nosotras, bienaventuradas, porque Dios nos ha dado de su gracia y de su poder cada día de nuestras vidas. Amén. En esta hora, pues, les felicito por este evento tan bonito, ¿verdad?, que se ha realizado en esta iglesia. Y un tema muy especial, que es este que tenemos aquí, dice, leámoslo juntos y dice, Mujeres ungiendo los pies del Maestro. Mujeres ungiendo los pies del Maestro. Amén. ¿Cuántos conocen a este Maestro? Amén. No sé si ustedes han leído en Job, hay un versículo que dice, De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Eso veníamos hablando con uno de los jóvenes de la iglesia, ¿verdad? Muchos podemos escuchar del Señor. Muchos podemos pasar y oír un momento. Y usted y yo, esta noche, hemos tomado la mejor parte, que es esta de aquí. Amén. Porque cada noche que se habla de la Palabra de Dios, es para que nosotros nos podamos acercar más a ese Maestro. Amén. Porque Él no hace excepción de personas, dice su Palabra. Amén. Amén. Y usted y yo debemos de estar convencidos de eso. Y creo yo que en este evento se ha hablado bastante, ¿verdad? Acerca de lo que es esta cita en Lucas, ¿verdad? Capítulo, ¿qué? 7. Ajá, versículo. 33. Pues vamos a irnos a ese pasaje. San Lucas, capítulo 7, verso 36. Y dice, de esta manera, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Jesús en el hogar de Simón, el fariseo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comience con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa, en casa del fariseo, trajo un plasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Que el Señor añada bendición a su palabra, puede tomar asiento en esta obra. Pero yo quiero recalcar varios puntos en esta obra. Y yo quiero que usted preste mucha atención. No voy a ser muy extensa en el mensaje, pero sí quiero que usted preste mucha atención a la palabra de Dios. Amén. Porque yo creo que si nosotros disponemos el corazón, es ahí cuando empiezan a surgir los cambios en nuestra vida. Amén. Amén. Pero si usted viene a este lugar, y viene, voy a ir a la iglesia porque no tengo que hacer, entonces no hay un efecto ahí. Amén. Pero si usted en esta obra va a tomar esta porción con sazón en su boca, entonces va a empezar a hacer efecto en su vida. Amén. Amén. Entonces, yo quiero que recalquemos estos puntos. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comience con él. Note usted que Jesús fue un hombre que tenía bastantes cosas que hacer cuando la mudó yo. Andar con Jesús es lo mejor. Amén. Andar con Jesús es sentirse seguro. Amén. Andar con Jesús es estar aprendiendo cada día cosas nuevas. Amén. Amén. Y entonces, a Jesús, mucha multitud le seguía. Y dijo, en alguna ocasión le dijo que muchas le seguían. ¿Para qué? Pecamos muchas veces con nuestra mirada, con nuestro oído, somos partícipes del pecado. Amén. Amén. Pero, note usted eso. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del palestero, pasó algo impresionante ahí. ¿Qué pasó ahí? Esta mujer trajo un frasco de alabastro con perfume. Miren usted que importante es saber dónde está Jesús. Amén. 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 Nosotros tenemos que estar pendientes siempre dónde está Jesús en nuestra vida. ¿Saben por qué, hermanos? Y hermanos, porque si nosotros sabemos dónde está Jesús, vamos a ir a un lugar indicado. Porque qué difícil es ir a un lugar donde no se sabe a dónde va. Fíjense que el domingo estuvimos en Compradía, acompañando a mi papá, le tocaba a predicar ahí en Compradía. Y nosotros íbamos en el bus y yo le dije, papá, ¿dónde nos vamos a bajar? Le dije, pues dice, yo no sé, hija, me dice. Me dijeron que llegáramos al punto de los buses y que de ahí tomáramos un mototaxi. Usted está ahí en la lugar indicado. Amén. ¿Ven? Entonces dice la palabra del Señor, esta mujer no vino solamente a ella. También que ella trajo, ¿qué? Un frasco de alabastro con perfuma. Y dice que estando detrás de él a sus pies, ¿qué estaba haciendo esa mujer? Llorando. Llorando. ¿Saben qué me indica eso a mí? Que esta mujer ya estaba cansada de pecar. ¿Cómo? Era una mujer pecadora. Y eso no la limitó a ella para acercarse a Jesús. Note usted que si usted busca al Señor lo va a encontrar. Lo va a encontrar. Amén. Sí, amén. Amén. Porque el que busca, hayan. Hayan. ¿Verdad? Entonces, esta mujer estaba cansada de tanto pecado. ¿Nos hemos quedado ahí? ¿Verdad? Amén. Dice la palabra del Señor. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. ¿Qué significa esto? Que esta mujer traía una actitud de humillación, una actitud de quebranto, una actitud que no era la simplemente entrada y llegar y ya y hacer lo que iba a hacer. Pero ella sabía, ella sabía a quien ella había visto y a quien había visto entrar a esa casa. Y ella sabía que en esa persona estaba, había una solución. Porque Jesucristo es la solución a todos nuestros problemas. Jesucristo es la solución para tanto pecado en nuestra vida. Amén. Porque él sana, él restaura, él levanta, él no te va a estar juzgando a ti. ¿Qué significa eso? Y fíjense ustedes que este perfume que ella estaba usando era un perfume carísimo. No fue un perfume que fue agarrado ahí a tanta muestra que le tienen, ¿verdad? Y ya, este me llevo. No, era un perfume especial. Porque ella estaba dispuesta a tener una vida diferente. Ella quería algo más en su vida. Y nosotras, y ustedes hombres, tienen que anhelar una vida diferente. Ya no una vida empática, ya no una misma vida acomodada, sino una vida que te ayude a decir Jesús de la sarea. También, nosotros tenemos que reconocer en nuestra vida que Jesucristo está con nosotros. Y que Él quiere algo de nosotros. Jesús merece de nosotros lo mejor. Lo mejor. Porque Él dio su vida por nosotros. Él se entregó por nuestros pecados. Oye, esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí. Este, si fuera profeta, ¿conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca? ¿Qué es? Pecadora. Muchas veces el pensamiento o la palabra de otra persona a nosotros nos limita a acercarnos a Jesús. ¿Saben por qué? Porque ahora muchos viven diciendo, y este cree que va a cambiar. Este cree que con ir a la iglesia va a ser diferente. Y nosotros decimos, ah, si ni mi hermano ni mi papá creen que yo puedo ser diferente. Y nos limitamos. Pero, ¿saben qué? Si nosotros creímos en el Señor, Él es todopoderoso y puede transformar nuestra tristeza en gozo. Y todo pecado de nuestra vida va a ser desechado. Todo pecado de nuestra vida va a ser creado. Porque Él llevó sobre Él todos nuestros pecados. Estos son los datos del enemigo a nosotros. Pero nosotros estamos peleando en el Señor y debemos de ser fuertes. Hay que esforzarnos cada día. Hay que ser valientes. Porque el Todopoderoso está con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Imagínense. Este hombre como pensaba dentro de sí. Imagínense a ver de qué vida venía esta mujer allá. Él la conocía. Él la conocía. Y pensaba y decía, Si éste fuera profeta, y más no sabía con quién estaba de verdad. Que eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Él conoce todo pensamiento. Y ¿sabe qué, hermano? Dios va a quebrantar todo pensamiento que se levante contra usted. Porque a nosotros, los cristianos, nada nos debe de limitar. Nada nos debe de poner un alto. Porque con Cristo somos más que vencedores. Pero no solamente hay que decirlo. Hay que creerlo nosotros. Porque Él está con nosotros. Amén. Pero nosotros tenemos que demostrar al Señor una actitud de humildad. Amén.